Hola, muy buena gente, ¿cómo están? En este video les traigo un pedazo de operador que están dando de forma totalmente gratuita a los usuarios de PlayStation que tengan PlayStation Plus, obviamente, ¿no? Pero bueno, no importa, vos no tenés PlayStation Plus. Ahora, recuerden esto, esto es algo que no va al caso, pero bueno, lo quería contar. Yo no sé si hoy en el multijugador van a pedir Gold y van a pedir Plus, pero en el llegado caso que para los usuarios de PlayStation pidan Plus, bueno, acá tienen un motivo más para analizar y decir, ¿me pago PlayStation Plus para solamente jugar al multijugador? O ahora también tenés esa iniciativa de que me pago PlayStation Plus, me agarra un operador gratis, o sea, este, si tiene PlayStation Plus puede reclamar esto, y también tengo el multijugador gratis. Bueno, yo te la dejo ahí, vos pensala, analizala, cada uno se ve lo que quiere hacer, pero acá está la opción, ¿eh? O sea, tienen un motivo más, acá van a poner en la parrilla una carnecita extra, así que deciden si la quieren agarrar o no. Así que bueno, gente, déjame decirle que también voy a estar en directo entregando las armas que necesiten, todos los días voy a estar entregando las armas que necesiten, vos entrás, me decís sombrita, necesito cualquier arma que vos quieras, básicamente, yo qué sé, la ISO, la M13, el Tempus, el que quieras, la ballesta, las katanas, lo que vos quieras, me pedís y yo te lo entrego. En directo te lo voy a estar entregando para que lo desbloquees en DMZ automáticamente. Aparte de eso, déjame decirte que este sábado 24 voy a estar haciendo un sorteo por unos códigos para que desbloquees lo que sería el operador de Jack Link. Este operador, vas a tener la chance, a través del código que voy a estar haciendo el sorteo este sábado 24, vas a poder tener la chance de poder desbloquear este operador. Así que también déjame decirte que podés participar, si vos querés, poniendo la palabra de abajo, participo, y si me podés ayudar a llegar a los 1000 likes, esto en verdad me ayudaría un montón. Recordá que el sorteo va a ser presencial, o sea, la persona que va a participar tiene que estar ese día en el sorteo, así que recordá tener tu campanita activada y no te pierdas el directo de hoy entregando armas. Así que bueno gente, eso sería todo, nos vemos en un próximo video, hasta luego.